Se viene una nueva final en Estados Unidos y en esta ocasión será otro panameño que se medirá ante el nuevo Inter Miami, que amenaza con ganar todos los torneos que se disputan en este país, luego de los grandes refuerzos que tuvieron como Jordi Alba, Busquets y Messi. En la Leeds Cup hubo altas posibilidades de que Adalberto Carrasquilla se midiera ante Messi, pero desafortunadamente el Houston Dynamo quedó eliminado, pero en la US Open Cup, el torneo más antiguo de Estados Unidos, lograron llegar a la final. El equipo de Coco anda en un gran momento y el Pana busca su primer trofeo desde que llegó a este equipo y será más importante la hazaña que hacerlo ante el mejor jugador del planeta. Sin embargo, se encendieron las alarmas en Miami luego de que Messi tuviera que ser sustituido en el partido ante el Toronto. Se creía estaba lesionado, pero se descartó luego de los exámenes médicos, pero aún así se perdió el empate ante el Orlando City en la última fecha. Había mucha incertidumbre de si se perdería este duelo ante el Houston Dynamo de Carrasquilla, pero en las últimas horas el Inter Miami compartió en sus redes sociales una fotografía en donde se ve al argentino incorporado a los entrenamientos, lo que nos da pistas de si podrá jugar la final. El Tata Martino no aseguró que Messi estaba bien para disputar este partido, pero tampoco lo descartó. Yo daría por hecho que el argentino sí va a jugar la final, por la razón de que está en juego un trofeo y lo que sufrió no es nada grave. Entonces es probable que veamos el show entre Leo y Carrasquilla, dos jugadores que hacen jugar a sus equipos. Y bueno, el primer duelo del panameño midiéndose ante el campeón del mundo. De igual forma, Sergio Busquets, quien estuvo ausente también, ya ha regresado a los entrenamientos y apunta a reaparecer con el Inter para esta gran final que sin duda será bastante emocionante, tendrá muchos ingredientes. Además, veremos un duelo entre centroamericanos, ya que aquí también se encuentra el hondureño David Ruiz, quien está tomando protagonismo con el club y puede sumar minutos en esta importante final. Así que amigos, hay esperanzas de que Messi sume minutos. Vamos a ver si llegan un 100% y ver ese espectáculo que nos tendrá preparado tanto Coco como Messi. Y bueno amigos, ¿cómo creen que va a quedar este partido? ¿Creen que Coco Carrasquilla podrá alzar el título de la US Open Cup? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y sin más, hasta la próxima. Chau!